Para el Comité Ambiental de la Universidad es muy grato tenerlos nuevamente por segunda vez reunidos para este trabajo de seminario-taller en el que vamos a trabajar, vamos a elaborar las políticas ambientales de la Universidad con vuestro trabajo y con vuestro valioso apoyo, identificando las debilidades que tenemos y que ya en un primer taller que hemos trabajado se han identificado esas debilidades, esta vez en base a todo ello vamos a tratar de cómo mejorar, dar las soluciones y de esa manera poder elaborar las políticas ambientales de nuestra Universidad que en este momento no la tenemos. Éxitos con este evento, felicitaciones a la doctora por hacer realidad y felicitaciones a los señores profesores quienes guían, orientan y con quienes comparten todos los días el casal de salud profesional integral. Muchísimas gracias. Muchos éxitos. Entonces, el hecho es que a partir de ahora, profesores, personal administrativo, personal de limpieza, que se incluye también, y también los alumnos, nos identifiquemos con el tema ambiental. Entonces, solo les vamos a pedir dos horas de su tiempo, una hora ya que queda, nada más, para que ustedes planteen soluciones. ¿Qué soluciones? ¿Qué soluciones a estos problemas? ¿Qué planteamos? ¿Qué políticas podemos generar? ¿Qué objetivos debe de tener la Universidad? Terminado eso en media hora, cada grupo va a exponerlo, lo va a mencionar, nos lo va a entregar de repente en USB y si no, lo vamos a hacer solo en una hoja, nada más y luego lo expondremos. Y a partir de ahí, nosotros, ya los profesores, el equipo técnico que estamos formando y la Comisión Ambiental de la Universidad, lo que va a hacer es pasarlo en limpio y generar un documento para presentarlo al vicerrector que acaba de estar aquí presente. ¿Cuáles son los cuatro ejes que trabajamos en el diagnóstico? Formación. ¿Qué necesitamos en la formación universitaria? ¿Qué necesitamos en nuestra formación? ¿Qué cosas requiero yo como estudiante que un profesor me enseñe en temas ambientales? ¿Necesito de repente un laboratorio? ¿Necesito una buena biblioteca donde haya actividades ambientales? ¿Qué necesito? Entonces, ese es el primer punto. Segundo, ¿qué necesito yo para realizar investigación? ¿Debe haber un fondo de investigación? ¿Deben haber profesores que tengan yo de asesores para hacer temas de investigación en temas ambientales? Si hay alguien de ingeniería, por ejemplo, tiene muy claro que puede realizar algún tipo de investigación, por ejemplo, en aguas residuales. Y luego, el tercer punto es proyección social. ¿Qué nos está faltando como estudiantes para hacer proyección social? ¿Qué hay para darnos a la población? Que la población sepa que la Universidad Antina tiene un grupo de jóvenes estudiantes que quieren realizar actividades de corte ambiental. ¿Cómo nos vamos a proyectar a la sociedad? Y luego está el tema de ecoeficiencia. ¿Qué vamos a hacer con el papel de la universidad? ¿Qué vamos a hacer con la energía de la universidad? ¿Qué planteamos? ¿Y qué planteamos en temas de ahorro de agua?